Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, integrantes del Grupo de la Magia del Bordado. Estas son las indicaciones del proyecto número 76, correspondientes al mes de julio. ¿Qué festejas tú en este mes? ¿Algún aniversario? ¿Algún cumpleaños? Lo que tú festejes, muchas felicidades. Nosotros festejamos el cumpleaños de mi único hijo varón. Y también en este mes de julio empiezan las graduaciones y por tal motivo vamos a abordar, las imágenes a abordar son relacionadas a este tema. ¿Graduaciones? Entran togas, birretes, diplomas. ¿Qué otra cosa puede ser relacionado a este tema? Ahí te lo dejo de... que tú también cheques. Y los búhos. El búho también representa mucho a las graduaciones. Por ser sabio, pues entonces entran búhos. ¿Qué más? Y algo diferente, las princesas. Princesas de Disney. Ya sea la princesa Jazmín. ¿Jazmín es princesa? Bueno, entra Jazmín. Entra Bella. ¿Bella será princesa? Ay, no lo sé. Entra Blancanieves. La Bella Durmiente. Cenicienta. Ay, no sé. Hay muchas princesas ahora. Bueno, y aunque no sean de Disney. La princesa Sofía, yo no sé si sea de Disney, pero también entran. Todo lo que son, princesas. Princesas ya sean niñas o adultas. Y entra una tetera. ¿Cuál tetera crees que sea? Bueno, vamos a ver las dos únicas imágenes que encontré al momento de lo que vamos a ver. Es el búho. Es la única que tengo del búho. Hay otros modelos. Hay un búho que viene con sus crías. También entra. Togas las puedes dibujar. Si tú tienes un graduado, puedes dibujar una toga, un birrete y bordarlo. O el diploma. ¿Qué más? La tetera. ¿Va a entrar la tetera? ¿Cuál crees que entre? A lo mejor ya la viste. Pues sí. Entra la tetera limón. No la tengo en blanco. Solamente la tengo ya terminada. Bordada terminada. Y cada una de estas puntadas que te estoy mostrando de la tetera. Al final de este video, bordado, fantasía, tetera, limón terminada. Aparecen los links para que tú vayas a ver esos videos. Y ya tengas una idea de cómo guiarte para bordarla. Fecha de entrega. Ya sabes tú, amigo, amiga, pero si eres nuevo en el grupo, son los días doce de cada mes. En este caso, doce de julio hasta las diez de la noche. Si por alguna causa tú subes tu labor el día trece, lo sentimos mucho, tu labor ya no entra al proyecto. Porque a partir desde que estás viendo este video, que sale el día veintiocho de cada mes, hasta el día doce, tenemos aproximadamente cuarenta días para elaborar una servilleta, para bordar una servilleta. ¿Entendido? Lo clásico, poner tus puntadas utilizadas, no en la foto, en comentarios, las puntadas que utilizaste. Ponerle tu nombre a tu proyecto, número de proyecto y el nombre del grupo. La magia del bordado, no se vale poner la abreviado. La L, D, M, B. Eso no. La magia del bordado. Creo que lo dije mal. Cuando te lo di las iniciales. Ando medio mal. Ando medio tristona. Así es que discúlpame por los errores que tenga. Que los errores siempre los he tenido, ¿verdad, amigo, amiga? Bueno, te recuerdo, si no sabes subir tu proyecto al álbum correspondiente, súbela al grupo. Pero por favor, por favor, cuando subas tu foto, etiqueta a Leti Martínez. Ella es la administradora encargada de ponerlos en el álbum correspondiente cuando no sabes hacerlo. No que a veces, vuelvo a repetirlo otra vez, esto mismo. Lo subes al grupo. No pones nada. Ya no le pones nada, no etiquetas a Leti. Leti no va a saber. Sé que subiste tu proyecto y ese se va quedando abajo, abajo. Tienes que poner, si ya lo sabes saber al álbum correspondiente, con mayúsculas. Ya en álbum. Si nada más lo subes al grupo, que no sabes ponerlo en el álbum, pon no en álbum, con letras mayúsculas. Y pide ayuda a Leti Martínez. Ahí pones, Leti Martínez, ayúdame, por favor, a subirlo al álbum correspondiente. Espero que quede claro, porque volvemos a lo mismo. Quizá tú eres nueva integrante del grupo, no sabes hacerlo. Y ya cuando sale el video, dices, no está mi foto. Por eso, por eso te pido que pongas etiquetas a Leti. Y ya esta vez anterior, cuando se llegó el día 12, les dije, ahí en el grupo puse una, hice una publicación. Que entren al álbum a checar que sí esté su labor. Espero que ahora sí quede entendido. Puntadas utilizadas, ya saben que en comentarios, que tu labor, al menos procura que esté así como esta, limpia y planchada. Que si no nos da tiempo de lavarla y de plancharla, no la quiten del bastidor. La quitan y luego se les ve la mugre o lo chicharrón. El video no nada más lo vemos nosotras, las que somos integrantes de la magia del bordado. Hay otras personas que lo ven y que hablen bien de tu y de la labor. Que digan, ay, qué bonita labor, qué bonitas están, no, qué chicharrones pusieron. ¿Qué más? Creo que ya es todo. Solamente quiero felicitar a las tres ganadoras de los paquetes de las servilletas y a la ganadora del mantel. Ellas por su dedicación de mes tras mes fueron las ganadoras. Que fue Lisette Hernández, Xochila Cruz, Flor Morales y Simoneta Espinosa, que fue la ganadora del mantel. Estos tres paquetes, cuatro con el mantel, ya están en manos de ellas. Ya me subieron las fotos que ya les llegó. Muchas gracias por participar en el grupo. Y a ti, amiga, 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 que no te sacaste nada. No pierdas la fe, ya ganarás. Gracias por participar en la magia del bordado. Marta Hernández te manda. Muchos besos, un cariñoso abrazo y primeramente Dios, nos vemos en otra ocasión.